El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temer. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Tu confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, yo venceré. Amparo de mi vida es el Señor. Vamos a unirnos en oración y compartir juntos el acontecimiento salvírico que nos llena de gozo y también nos hace un reto muy grande para nuestra santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Humildemente reconozcamos lo que somos, pecadores y digamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios de toda indulgencia, concede al alba de tu siervo Héctor, de quien conmemoramos hoy el sexto día de su muerte corporal, el lugar de tu paz, la felicidad de tu descanso y la claridad de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría, las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos aparecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz, aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una vez, por una leve corrección, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los aprobó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Por eso, brillarán cuando Dios venga a juzgarlos, como cuando las chispas se propagan por un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y para siempre el Señor será su rey. Los que confían en él, comprenderán la verdad, y los que le son fieles, permanecerán juntos a él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabras de Dios Del Señor en la tierra y cuanto la llena. Del Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la mudó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor en la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Canta aleluya al Señor. Vengan en pos de mí, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se acolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro, y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a darles una ayuda. Vinieron y llenaron las dos barcas. Hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro, se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él, y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos del Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quiero acercarme un poco a ustedes para poder mirarlos, porque los que somos miopes, necesitamos la cercanía. Primero que todo, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de mi familia, agradecer su presencia en esta noche aquí, en el Templo, al iniciar este trigo de misas. Yo siempre, en este mismo Templo, y en los que he estado, y cuando surge esta intención, trigo de misas, novenario, misa gregoriana, o quincenarios también, debo explicar por qué y para qué nos reunimos. Porque a pesar de que ustedes son personas muy eruditas en la Biblia, como cristianos, como católicos, tienen mucha fe, pero hay elementos que a veces se nos pueden pasar, y no es por mala intención. Cuando iniciamos un trigo de misas, es un llamado, una invitación que le hacemos a Dios, a la casa, con ocasión de algo que ha sucedido. Puede ser un momento de triunfo, de un grado, de algo, que pasa un cumpleaños, un nacimiento, o también la muerte de un ser querido. Y en este caso lo estamos haciendo a la familia Vendaño-Palechor. Hemos llamado a Cristo nuestro Señor que visite nuestra casa, que esté con nosotros en casa. Y les estoy hablando, no de una casa material, de tejas, de barro, de ladrillos. Estoy hablando de la casa nuestra, de nuestras vidas, del templo espiritual, de cada uno de nosotros. La familia Vendaño-Palechor está compuesta por cinco casitas, cinco casas, cinco personas. Pero ahora se nos fue una casa, quedamos cuatro. Y también ahí hace parte esta realidad primera que comparte, que llena, que goza de elementos constitutivos de fe. Porque esto sin fe no se entiende. Es una reunión común y corriente, es una reunión que puede tener elementos muy sociales, unas relaciones muy cercanas, pero cuando tenemos fe, esto ya implica otra realidad. Entonces, esa invitación que está para nosotros, genuina, de una familia, le hemos dicho a Dios gracias por Héctor que nos lo viste durante casi 97 años. gracias por el papá que tuvimos nosotros los tres hijos y gracias por ese esposo que tuvo mi madre y que comportó siempre un testimonio de vida hasta el final. Podemos decir nosotros con mucho orgullo en familia que es de estos matrimonios que llegaron hasta el final. No, no, no estuvieron diciendo nos abrimos, nos vamos, me aburrí contigo. No, hasta el final, hasta la muerte. Miren ustedes el día del matrimonio. Cuando se da de entrega el hombre a la mujer, ese amor total en el camino de la vida, lógicamente con esos avatares de la vida, subidas, bajaditas allí, momentos difíciles, claro que sí, problemas, pero todo dentro de un marco cristiano del perdón y que al final como se le dice esto va hasta la muerte. Te entrego una esposa, un esposo y estarán unidos hasta la muerte. Y ese es el ejemplo, el testimonio de mis padres y de él quien ha, el Señor lo ha llamado como primero para que vaya a vivir eternamente junto a él. Entonces, en este trigo de misas, estos tres días, les hemos pedido a ustedes, mis queridos hermanos, amigos, familiares, miembros de la parroquia, que nos ayuden a orar. Y orar significa conversar con Dios, significa escuchar a Dios y significa hablarle a Dios. En el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos 19 y 20, está muy claro, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es claro. Aquí estamos en el templo, estamos más de tres, esta es la casa de Dios, Dios está aquí. Y Dios no está por partes, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todo lo que significa su vida, sus potestades, todo lo que Él tiene. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que acudir, ese es el diálogo, esa es la persona. Les pedimos esa oración profunda por los que quedamos. y ahora en esa oración, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Ya por mi papá no vamos a pedirle que le cure las enfermedades, que no sienta inseguridad, que no sienta dolor, que no sienta miedo, eso ya lo superó. Ella pasó a la vida celeste, Él hace parte de esta iglesia que no es peregrina, que ya está unida, cercana a la vida eterna junto a Dios. Pero, ¿qué sucede? Nuestra fe cristiana nos dice que todo ser humano, todos nosotros, los siete mil y más millones de seres humanos que hay en el mundo, todos tenemos que pasar esto. Pero, en el momento en que nos corresponda ya pasar, o sea, tener la experiencia de la muerte, es allí donde significa estar preparados. Normalmente, pues, mis papás, mi familia han tenido esa gracia de un sacerdote que les lleva a la comunión todos los domingos. ojalá todos ustedes vieran y llamaran al sacerdote para que esté los domingos llevándole la santa comunión. Ellos siempre comulgaron el día del Señor. Pero, en la semana pasada, cuando ya lo vi malito, con él hablamos, a él le dije que recordara sus faltas y yo lo absorbía. Además, después, aplicarle los olgos de los enfermos que la Iglesia nos dice que debe tener. Por eso, hay una alegría muy grande de haber entregado a Dios un ser bien preparado. Nos da tristeza la separación, pero a mí me da mucha alegría haber entregado un ser que cumplió fielmente ante los ojos de él, que es lo más importante. Porque nosotros los seres humanos somos tortes, no entendemos. Al ver las cosas no las vemos. Los juicios nuestros son totalmente limitados, pero ante los ojos de Dios es lo más importante. Por eso, esta celebración eucarística, este tiempo, estos tres días de oración, de encuentro, de diálogo, aquí está mi hermana, su esposo, de mí. En casa está mi madre y mi otra hermana que, por la salud, y les recuerdo y les pido oraciones, el próximo día con mi madre cumple 99 años. Le ganó a mi padre. Entonces, ella va a cumplir esos 99 años y hago relación con Leticia que acaba de morir hoy también que cumplió los 100 años. Entonces, como que estos días el Señor dijo, vamos a hacer una cosecha de estos que ya están cercanos a los 100 años. Espero que a cada uno lo llame cuando es, cuando Dios lo llama, eso es todo. Ese es el llamado, ese es el trigo que estamos celebrando. Segundo, un trigo cristiano católico es un trigo de fe. Nosotros sabemos a ciencia cierta de que nuestra vida viene de Dios a través de nuestros papás. Y sabemos a ciencia cierta de que Dios vino al mundo, se hizo hombre, padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Y lo sabemos a ciencia cierta y sin ninguna duda que Jesucristo resucitó y los que creyeran en Él resucitarían también. Por eso significa una Eucaristía por un difunto. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues ni estaríamos nosotros como sacerdotes ni existirían estos templos y lógicamente no estaríamos elevando aquí nada. Todo esto significa porque Jesucristo que es Dios y hombre vino al mundo y resucitó de entre los muertos y los que creen en Él resucitan. En el Evangelio de San Juan aparece claramente en el momento cuando fue Jesucristo allí y había muerto Lázaro y Marta y María lloraban las dos hermanas de Lázaro estaban llorando y Marta que era intensa le dice si mi hermano no si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y le dice tranquila serena Martica Él resucitará pero Marta era de esas mujeres intensas gritonas si que sé que resucitará pero es que yo lo quiero es ver vivo entonces le dice el Señor Marta yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí no morirá jamás cuando Marta escuchó yo soy se acordó del Antiguo Testamento porque allí el nombre de Dios se llama yo soy el azar se ardiendo le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le preguntó si voy a liberar ese pueblo que digo que quien me mandó con él es su nombre y le dice yo soy yo soy el que soy ese es el nombre de Dios y cuando Marta escuchó esto yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí no morirá jamás en ese instante se bajó todo lo que tenía Martica y Jesús le dice con cariño ¿crees en esto? y ella dice sí señor creo que tú eres el Mesías el que debía venir al mundo por eso mis queridos hermanos aprovecho esta oportunidad con ustedes seres muy queridos sanos que viven que viven cada día su trabajo que luchan que oran que tienen problemas que lloran que sienten que han perdido seres queridos seguramente ustedes tienen mayor experiencia lógicamente que nosotros pero esto es para decirles que nosotros tenemos un respaldo total absoluto de parte de Dios y por eso nosotros estamos aquí celebrando y lo hacemos con alegría y lo hacemos con un sentido profundo de fe no es un elemento social simplemente es un acto de fe y ahora en esta Eucaristía que es la unión entre el cielo y la tierra entre Dios y el hombre y en el momento donde aparecen las especies del pan y del vino y se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor es para nosotros un alimento el alimento que perdura el alimento que sana ustedes muchas veces piden sanación en sus temores impónganme las manos Padre porque es que estoy en crisis confiésese comulgue y conviértase ese es el camino esa es la esa es la dinámica que nosotros tenemos y así estamos preparados para llegar juntos al reino de los cielos termino mis queridos hermanos aprovechando estas palabras que están allí en el libro de la sabiduría donde Dios se hace presente en todos los momentos de la vida y nos da a nosotros siempre una respuesta la fortaleza es un don del Espíritu Santo uno de los siete dones y la fortaleza nos ayuda a valorar las cosas que están allí y es difícil humanamente a veces cuando llega un momento de estos y me di cuenta y lo digo ya por experiencia porque humanamente es como que uno se desconecta de algunas realidades pero hoy volvemos a la realidad central todo en Cristo solo en Él todo en la iglesia solo en ella que es la depositaria de la iglesia y solamente tiene sentido esta vida si nosotros nos unimos cada vez al Señor y caminamos juntos con Él y Él y nosotros el resto de cositas son banalidades que se llevó mi padre nada ahí está su ropita ahí está todo ahí lo que Él hizo están sus escritos no los pudo llevar no nos pudo llevar a nosotros aquí estamos miren sus papás también los que han muerto no los pudieron llevar ustedes hijos tan queridos de ellos hermanos solamente llevamos allí al tribunal divino lo que hemos hecho hemos vivido lo que nuestras manos han servido lo que nuestra mente nuestra boca ha orado y lo que nuestro corazón ha perdonado el resto nos sirve para pasar estos son los famosos medios como dice Santo Tomás de Aquino pero no es el fin no son los fines los invito con todo cariño con todo amor en esta Eucaristía para que ustedes y yo también logremos tener esa cada vez más esa fe esa confianza en el Señor y unidos un día encontrarnos así como esta noche que se yo dentro de 200 300 años por allá en un rinconcito del cielo y decir como pasamos de bien esa noche en el trigo de misas por el primero que se les fue a ustedes de los que vivían allá de la familia de los daños palechos amén hermanos y hermanas ponemos a Dios nuestro Padre quien resucitó a su hijo nuestro Señor invoquémoslo con fe por la salvación de los vivos y los difuntos diciendo Padre escucha nuestra súplica para que la iglesia a través de la predicación anuncia sin desfallecer el mensaje del consuelo y la esperanza Padre escucha nuestra súplica para que el Señor Dios libre al orden entero de las guerras y de las violencias Padre escucha nuestra súplica para que aquellos hermanos que sufren espiritual corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios Padre escucha nuestra súplica para que Dios se dene a liberar a su siervo a su decimio del reino de las hirierlas y del lugar de las penas Padre escucha nuestra súplica para que Dios se dene misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirlo en el reino de la luz y de la paz Padre escucha nuestra súplica para que lo corone de felicidad y lo admita en la asamblea de los santos y elegidos Padre escucha nuestra súplica para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria Padre escucha nuestras súplicas para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor Padre escucha nuestras súplicas para que el Señor reciba hoy a nuestra hermana que acabó de partir al cielo que perdone sus pecados y le dé el consuelo definitivo junto a su presencia Padre escucha nuestras súplicas Dios que adora el adentro de los hombres conceda a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza por mediación de tu Hijo quien vive y reina por los siglos de los siglos amén entre tus amos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser amén orar hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor Dios Todopoderoso acepta Señor las oraciones y ofrendas que te presentamos por la salvación de tu siervo Héctor Ricinio para que alcance la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo e innecesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte más aún quiso entregar su vida para que nosotros viviéramos para ti perpetuamente por eso unidos a los coros de los ángeles proclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar santo es el Señor Dios del cielo y de la tierra bendito el que viene en nombre de Dios santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor Dios del cielo y de la tierra bendito el que viene en nombre de Dios santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu tu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que obrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso les explicamos que se antivites por el mismo Espíritu estos dos que hemos preparado para mí de manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y volvió el Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendigo lo partió y lo dio a su discípulo el discípulo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros de mismo modo acaba la cena como el caliz dando gracias que bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo tomad y beber todos de él porque este es el caliz de mi sangre sangre alianza nuevo y eterna que será herramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe me anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra los apóstoles y los mártires santo domingo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Omar Alberto al orden episcopal a los permíticos y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has segregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos hijos dispersos por el mundo recuerda a tu hijo Héctor y Simio a quien llamaste de este mundo a tu presencia concébele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad hoy te encomendamos igualmente a nuestra hermana Leticia recibelos en tu y Erlinda recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 los siglos amén 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 confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y con cero la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vies y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes tense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y damos la paz. Y aquí el poder de Dios, quien diga el cantabuco, luchosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo te escribo aquí dentro de mi casa y le damos la palabra para sanar. Gracias. 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 Y con poder la mano de Dios, la mano de Dios, tu mano Señor. Amén. 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 Aprovecho esta oportunidad, en nombre de Dios, para que hagamos una lectura personal cada una, de la vida que llevamos, donde estamos. Amén. Y vamos a decirle a Dios, con humildad, que nos ayude a seguir caminando. Amén. 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 séptimo descansó, dice, y avista. Seis días, y a los seis días también llamó a Leticia, nuestra querida hermana, amiga, y una mujer que el Señor le concedió todos los valores del servicio, de la oración, de la fidelidad. Con ustedes, del Consejo Parroquial que están aquí, recordemos en estos 16 años cuántas cosas hemos vivido, acontecimientos, y hoy pues tenemos que compartir esa decisión divina de Leticia que también ya acompaña a mi Padre también en ese camino de la vida celeste. Creo que en una hora, si Dios quiere, vamos a estar nuevamente, los invito para que estemos allá en la sala de velación, el Roble, nosotros tuvimos la siguiente, y ahí está Leticia que nos está esperando y vamos a celebrar la Eucaristía con ella. La estuve visitando antes de ayer, ya no me escuchaba, pero ella también recibió todos los sacramentos. Vamos a acompañar a su familia, vamos a unirnos espiritualmente con todos sus sobrinos, con sus hermanos y con toda la comunidad. Mañana les invitamos a las dos de la tarde, que va a ser las exequias, aquí en este templo. Estaremos despidiendo, si Dios quiere, a nuestra hermana Leticia Mosquera Canincio. De pie. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Y mañana los invitamos también a las seis de la tarde para continuar nuestra oración que termine el sábado a las seis y treinta, porque estamos en un compromiso con el Señor en este trío de misas. Feliz noche para todos. ¿Cuántas veces, siendo un niño, te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo que alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. 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 que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.